Bueno, buenas noches, era un placer estar aquí con todos ustedes. Cuando Rafael Trena me comentó lo del Real Círculo de la Amistad, el aula flamenca, yo le dije que era para mí un orgullo, junto con él, venir aquí con todos ustedes y disfrutar de esta nueva etapa. Entonces, vamos a estar un ratito bueno para todos ustedes. Un poquito para hoy en día. ¿Sabe? Yo no ofrezco un pericón. Córdoba lo ofreció caí, yo no ofrezco un pericón. Y campanao de la mezquita, que por su barco de vapor. Y campanao de la mezquita, que por su barco hay de vapor. Y campanao de la mezquita, que por su barco de vapor. Y le contestaba, no quiero un cambio, tú tienes tu soledad, yo me encantó. ¡Gracias por ver el video! 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 Que no comprenden calor de mal, que no comprenden calor de mal Disfrutan con la mentira y suple con la verdad Disfrutan con la mentira y suple con la verdad Yo cambiaba y no sabiduría Yo te di a ti sabiduría Que una palabra brinda tuya 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 En un bando tuya Que una palabra brinda tuya Que una palabra brinda tuya Que una palabra brinda tuya Gracias por ver el video.